Segundo tiempo ¡Bien, buen día! ¡Bien, buen día! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saltan! 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 ¡Un incidente! ¡Saltan! 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 pero qué pasó ya no pasó algo sacaron a pico aquí? saca al 1 al 1, al 1, al 1 para arriba toca el Martínez y el Jaló ahí fue gol fue gol al 1 al 1 al 1 al 1 al 1 al 1 partieron al 1 al 1 al 1 al 1 ¿de qué fue el gol? ¿de qué fue el gol? ¿de qué fue el gol? ¡amarró! ¡fíjale! el gol FALMA FALMA ¡Fuera! Bien Así tienen que empujar a Cristian ¡Ay! Esto se ríe Me dio un sustito Está bien, no ataca Y eso se va a salir ¡Dale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Felicero! ¡Díselo! ¡Felicero! 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 ¡ ¡Dale! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Dale! ¡Uy! ¡Segundo tiempo! ¡Dale, Josué! ¡Dale! ¡Dale, primero, güey! ¡José! ¡Hace miedo, come, que lo...! ¡Sigue, lo picó, K1, que no es de pierna! ¡Está fuera! ¡Saca! ¡Es bueno, libera! ¡A suerte! ¡A suerte! ¡Saca, la derecha! ¡Viva! 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 ¡Uy! Buena zurda, ¿eh? ¿Son los mejores? ¡Sí! ¿Y por qué? Porque son increíbles, van a ganar y se lo pueden hacer. ¡Vican! ¡Corta eso! Jajaja 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 Quítame el del Kyoko, el tarbitando Jajaja Jajaja Neutral Jajaja Jajaja ¡Esta raza! ¿Y usted en qué puerto? ¿Viene arriba? ¿Esta en la final? ¿Esta en la final? Jajaja ¡Esta en la final! ¡Esta en la final! ¡Entonces! ¡Esta en la final! ¡Bikowski! mehr No, no, no! No, no. Jajaja ¡Ey, mano al nacho! ¡Echo! ¡Vate a empujar! ¿No dice sonar el pito? ¡Que vayero la pelota! ¡Vayero! ¡Tire la pelota para el lado! Mantén la cámara. Estás grabando. Puedes ir a buscar la pelota. Pide que la pase. ¡Faltan! 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 ¡Echo! ¡Faltan! 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 ¡Eh! ¡Echo! ¡Manos! ¡Bull! ¡Gracias! 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 ¡Uy! ¡He sacó bien, has sacó bien! ¡Renato! ¡Dánce, caballero! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Fue gol! 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 ¡Olivera! ¡Esa mano no la vio! ¡Mátalo! ¡Amarro! ¡Ay, ay, Josué! ¡Josué! ¡No le corrí! ¡Falta! 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 ¡Así tienen que pejar Cristian! ¡Mira! ¡Mira! ¡Renaldo Nazario! ¡Mira! 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 ¡Gol! ¡Mira! 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 ¡Mi nombre se lee! ¡Eso es el barrio, hermano! ¿Pero qué hace así? ¿El barrio puede gastar en esa barrio? ¡Ya, güey! ¡Se lo tomó! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ah, no! ¡Eso es el barrio! ¡Ay! ¡Empuja que no! ¡Eso nomás! ¡Para ahí después corte! ¡Ah, no, no! ¡Sí, está bien! ¡Sí! ¡Gol! ¡El caballero! Pero bueno. La gacela, la gacela. La gacela, la gacela, la gacela. 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 La gacela. La gacela, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!